Ya nos levantamos para que nos subenuncie el señor Un lugar de danza y alabanza está vagante ¡Sube! ¡Levántate! ¡Ven a la casa de mi ojo! ¡Donde este mundo no te vas a ir igual! Nos vengo al tabla azul o de la vi Un lugar de adoración para todas las naciones ¡Oh! ¡Donde este mundo no te vas a ir igual! ¡El pueblo se llena de destrucción para llevarla a su casa! ¡Yo vengo al tabla azul o de la vi Un lugar de adoración para todas las naciones ¡Oh! ¡Donde este mundo no te vas a ir igual! ¡El pueblo se llena de destrucción para llevarla a su casa! ¡No! 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 ¡ Un lugar de revelación y vida. Un lugar sentida con Dios, donde a nuestros y niños alamos libertad. Pureza y luz que quema, donde la oscuridad no se puede quedar. Un lugar de revelación y vida. Un lugar de revelación y vida, declarando que Cristo reina es en su trono. Jesús está sentado en su trono, de adoración. El fuerte centro de su señorío, sale de excepción. Todos juntos, declaramos guerra, contrapodestades, gobernados en el poder de resurrección. Jesús está sentado en su trono, de adoración. El fuerte centro de su señorío, sale de excepción. Declaramos guerra, contrapodestades, gobernados en el poder de resurrección. Jesús está sentado en su trono, de adoración. El fuerte de su trono,igeración. Sube, 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 sube. ¡Malifico! ¡Un corto aplauso! ¡Bellísimo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!